Hola a todos mis amigos, qué bien, qué bien que estás ahí. Hoy, al fin, hacemos oficial aquí en Show Latino TV este concurso de tu Prada Joyería. Y aquí paso para comentarte los pasos que debes seguir para que seas tú y solo tú el único ganador. Aquí están, fíjate, fíjate bien y escucha, seguir a Show Latino TV en todas las redes sociales. O sea, convertirte en uno de nuestros seguidores. Show Latino TV en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y seguir a tu Prada Joyería en todas sus redes sociales. Y compartir los videos de Show Latino TV en vivo durante una semana. Así que ya lo sabes, aquí están los pasos. Ahí los tienes clarito, clarito, para que no dejes de hacerlo. Y seas tú nuestro ganador. Y te lleves, mira, esta cadenita que está aquí. Mira qué preciosa de tu Prada Joyería. Ya lo sabes, ahí están los pasos. El lunes próximo, el lunes próximo vamos a estar dando los resultados para ver quién es el ganador. Ya lo sabes, sigue Show Latino TV y tu Prada Joyería. Además, comparte todos nuestros videos durante una semana.